Miembros del escuadrón del cómic, sean bienvenidos a una nueva edición de las video reseñas. En esta oportunidad, en una sección que sé que a ustedes les gusta mucho, porque dentro de DC Comics y de Marvel hay personajes que se parecen mucho, incluso parecen copias unos de otros. Y si no, francamente, son lo mismo. Por eso estamos en esta sección de ¿Quién nos fue primero? Y en esta oportunidad vamos a ver a Catwoman y a Black Cat. Catwoman, generalmente llamada Gatúbela en español, es un personaje creado por Bill Finger y Bob Kane que aparece en los cómics publicados por DC, comúnmente en asociación con Batman. La Gata Negra es un personaje que aparece en los cómics publicados por Marvel. A lo largo de su historia, la Gata Negra ha sido una enemiga enamorada y aliada del Hombre Araña. Y fue creada por el escritor Mark Wolfman y el artista Dave Cockrum. Creo que aquí no hay mucha discusión. Por su parte, Catwoman es, o mejor dicho, apareció en una primera instancia como enemiga de Batman. Y posteriormente fue pasando por distintas etapas dentro de la revista de Batman y en la mitología completa. Ya es un personaje que está muy asociado a él y como dije, partió como una enemiga, luego como una enamorada, luego como una heroína y luego nuevamente como una villana. ¿Qué pasa por el lado de Marvel, específicamente con Black Cat? Sí, también cuando hizo su primera aparición, lo hizo como enemiga de Spider-Man. Y también era alguien que robaba, posteriormente empezaba a coquetear con el personaje de esa. Spider-Man fue enamorada por su tiempo, también fue heroína y también volvió a los malos pasos. Como dije, no hay mucho que discutir en ese sentido. Catwoman es una ladrona de Gotham City. originalmente fue caracterizada como una supervillana y adversaria de Batman, pero desde la década de 1990 ha aparecido en una serie que la presenta como una anti-heroína, a menudo haciendo cosas incorrectas por las razones correctas. El personaje prosperó desde sus primeras apariciones, pero tuvo una pausa prolongada desde septiembre de 1954 hasta noviembre de 1966, debido a la autoridad del código del cómics en desarrollo en 1954. Esas cuestiones involucraron las reglas con respecto al desarrollo y la representación de personajes femeninos que violaban los cómics, un código que ya no está en uso. Felicia Hardy es la hija de Walter Hardy, un gato ladrón de fama mundial. Se entrenó en varios estilos de lucha y acrobacias, y después de decidir seguir los pasos de su padre, adoptó la identidad disfrazada de gata negra. Como gata negra tiene la capacidad subconsciente de afectar los campos de probabilidad, lo que produce mala suerte a sus enemigos. El personaje fue originalmente una supervillana y una adversaria de Spider-Man, pero con el tiempo los dos se enamoraron, lo que la motivó a convertirse en una anti-heroína y su compañera. Sin embargo, su relación se complicó después de que se hizo evidente de que gata negra solo se sentía atraída por el arte de ego de Spider-Man, y tenía poco interés en la vida civil del héroe como Peter Parker. Después de su separación, gata negra mantuvo su papel como uno de los aliados más confiables de Spider-Man, y durante años la pareja compartió romance una y otra vez antes de que finalmente volviera a su manera criminal. Aquí sí ya podemos encontrar algunas diferencias entre ambos personajes. Por su parte, Catwoman no tiene superpoderes y sus habilidades las ha hecho, o las ha obtenido a punta de esfuerzo y entrenamiento. Por su parte, Black Cat Felicia Hardy también ha hecho lo propio para entrenarse, pero a diferencia de Catwoman, sí podemos decir que tiene alguna habilidad extra o algún superpoder, que es alterar las probabilidades, bien digo, lo repito, que es alterar las probabilidades y hacer que sus enemigos tengan mala suerte. Y eso podría tener cierto sentido, ya que obviamente Catwoman, al ser una enemiga de Batman, y Batman no tiene superpoderes, son dos humanos que combaten entre sí. Por su parte, Black Cat tiene como el héroe, ya que la persigue a Spider-Man, que es alguien que sí tiene superpoderes. Entonces también es lógico que Gata Negra, de alguna u otra medida, tenga ciertas habilidades por sobre la media y también algunas habilidades extras, como un superpoder, en este caso, alterar la probabilidad. Como saben, cada uno de estos personajes está relacionado con el héroe más importante de cada editorial. Estamos hablando de Batman, de la editorial DC Comics, y Spider-Man por parte de la editorial Marvel. Y ambas han tenido un camino más o menos similar. Partieron como enemigas. Posteriormente se transformaron en sus enamoradas, y como consecuencia, enderezaron su rumbo y fueron heroínas. De hecho, ambas han sido parte de los grupos superheróicos más importantes de cada editorial. Catwoman ha sido parte de la Liga de la Justicia, y por su parte, Black Cat también ha sido parte de los Vengadores. Hay muchas similitudes entre ambos personajes. Pero más allá de las similitudes, ya, o si efectivamente son igual o no, o qué caminos ha seguido cada una. La pregunta del video básicamente es, ¿Quién fue primero? Catwoman, entonces llamada a la gata, apareció por primera vez en Batman número 1 en la primavera de 1940, como una misteriosa ladrona y ladrona de joyas, que se reveló al final de la historia como una mujer joven y atractiva. En ese momento, no dieron a conocer su nombre, pero más adelante en la historia de Batman, revelaron su nombre y era Selina Tai. Por su parte, desde su primera aparición, la gata negra se conoció que era Felicia Hardy. Ella hizo su debut en Amazing Spider-Man número 194 de junio de 1979. Con esos datos podemos decir que Catwoman es antes de Black Cat, y no solamente eso, sino que tiene 40 años más. Pero se ve tan bien como una veinteñera. Bueno amigos, esa fue una nueva edición de las video reseñas. Si te gustó, dale un like. Si no te gustó, un dislike, que también es bienvenido. No hay ningún problema. ¿Tienes algo que decir? Déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este video, suscríbase aquí a mi canal de Todo un Poco en Comics para ver más videos así. Y aquí abajo les dejo una lista de reproducción para que puedan disfrutar. Sin nada más que decir, me despido. Soy Jopek y nos encontramos en otra edición de las video reseñas.